Papi saluden Estamos aquí en el mañana Papi tu sabes muy bien muy bien 6-3 en el mañana So I packed my face and ran Far away from all the trouble I accosted with my two hands Alone we travelled on With nothing but a shadow We fled far away Hold your horses like us Speak out till the sun goes down Through the woods Sweet brown Hold your horses now Speak out till the sun goes down Through the woods Sweet brown Hola, te resbalas aquí Y hasta luego Tete Una pendiente que flipas Hold your horses now Speak out till the sun goes down Through the woods Sweet brown Hold your horses now Hold your horses now Speak out till the sun goes down Through the woods sweet Hola, son las 11 en punto Y acabamos ya Ya hemos montado la tienda Y hemos llegado hasta Libón de Más a algo No me acuerdo como se llama ahora exactamente Y hemos encontrado el sitio de Viva Que hemos montado la tienda Y ahora ya estamos básicamente Ya todos nos hemos cambiado Y... Y vamos a cenar ahora a dormir Y ya está Ha sido una subida muy gore ya como sabíamos Hemos tardado unas... Unas tres horas Un poco más de tres horas Un poquito menos quizás Y... Bueno, ahora a cenar Y a dormir Estamos reventados así que... Está bastante nevadito la verdad Las vistas son increíbles Así que... Eso es todo por hoy amigos Estamos aquí... In the tent In the tent In the tent Yes, in the tent Estamos desayunando Estamos desayunando A ver... Son las... Siete casi Pues eso... Mmm... Los donuts se han... Como hinchado... Y... Kaita zumo... ¿Y cómo ha dormido Gerson esta noche? Pues yo... Mmm... Mmm... No... No es que me guste mucho dormir en el suelo así duro Porque me cuesta mucho pero... Pero claro... Dentro de lo que se cae pues... Se ha dormido genial No ha hecho frío Se estaba bien y... Y... Lo que pasa es que... A veces quedaba mal rollo porque se escuchaba como... Como que había alguien fuera Pero... Se ha estado bien ¿Y tú? Yo... Buah... Yo genial... Pero si quedó el mío... Y este colacao es lo mejor... Te doy en serio... De verdad que... No queráis probarlo porque... Es lo mejor del mundo... No... No queráis, papi... No queráis, papi... Y de verdad... ¡Gracias! ¡Gracias! Estamos a poco de metros de la cima del Bessiberry, eh, North, me parece. Es hasta. Y llevamos caminando un buen trocillo por nieve, todo lo que se ve ahí. Y hacían falta crampones. Esta vez sí, porque era a tope de empinados, empinadísimo, y como hemos salido prontillo la nieve estaba aún un poquillo hielillo así. Y, pues nada, ahora vamos a subir para arriba y a coronar. Y a disfrutar. Ahí vamos, señores. ¡Gracias! 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 ¡Wow! El papi con la foto. Y bueno, aquí vamos. ¡Una pasada! O sea, esto... ¡Puedo escribir a mis cofesones. ¡Es una pasada! ¡Una pasada, tío! ¡Wow! ¡Wow! Y vamos a subir. Ahí abajo. Hay un punto granate. Seguramente no lo veo. ¿Sabéis? La tienda. Vamos. ¡Wow! Alma. Ah, alguna vez lo veo. La tienda es aquí. Ya, tanto. Lo veo. Lo veo. Lo veo. Lo veo. ¡Vamos! Mira, esto tiene que estar por ahí detrás. No, 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 no. A toca... ...plazas los tampones. Preparas las manos y los pies y te das caladas. Ahí anda, mira. Así que... Ahí vamos, rápido. Oh... We sleep until the sun goes down. Oh... We sleep until the sun goes down. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!